La primera vez que sentí la necesidad de ayudar a alguien, si mal no recuerdo, creo que fue aproximadamente cuando tenía 10 años, cuando en la Icastola, en el colegio al que iba, nos propusieron ayudar a gente con discapacidad física, haciéndole simplemente compañía. Formamos un pequeño grupo de 6 o 7 personas que íbamos todos los domingos a compartir un tiempo con esta gente. La recompensa de participar en esta actividad de Restaurantes Contra el Hambre, en realidad es una satisfacción muy grande. Siempre digo que muchas veces ayudamos para ayudarnos a nosotros mismos y creo que te sientes bien, te hace sentirte bien y que más queremos, favorecer a alguien sintiéndonos bien. Bueno, a todos los esteleros les diría que se animasen a apuntarse a esta campaña de Acción Contra el Hambre porque, bueno, algo parece un tópico, pero una gota no hace el mar, pero muchas gotas que aportemos entre todos haremos la cosa grande e importante. Gracias. 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 Gracias.